hola qué tal amigo cómo estás si estás aquí permíteme decirte que eres bienvenido y vamos a resolver el problema que tienes comenzamos el problema en concreto es el siguiente cuando entras a fifa quieres entrar a clubes pro pasa lo siguiente dice que está cargando como que carga pero la pantalla se queda en blanco totalmente inicias el juego otra vez reinicias consola conectas conectas nada de esto funciona lo que tienes que hacer amigo es lo siguiente tienes que irte al menú de xbox te vas a la parte de los perfiles simplemente vas a cerrar el perfil en el cual estás intentando accesar a clubes pero en este caso el mío es ese de cerrar sesión y va a ver ahí como un pequeño error se produjo un error al obtener tu información online le das a aceptar no pasa nada en este punto le basada en iniciar sesión vas a seleccionar nuevamente tu perfil de esta manera vamos a que cargue vuelve a decirte hola nombre tal este es un poquito vuelves a intentar acceder a clubes pero en este momento un perfil está conectándose a los servidores de y sports vamos a esperar unos cuantos segundos recuperando datos del servidor esperan tenemos es a cargar como que pimba 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 a pasar que va a pasar hemos entrado vale es un error que está pasando en clubes pero aún parece que no lo han arreglado pero muchas personas se espantan pensando que tal vez no sé incluso fueron baneados o qué sé yo vale esta es la solución más sencilla que he encontrado le gustó y te sirvió te pido te deja tu like y suscríbete hacemos muchas cosas por aquí hacemos series hacemos reviews hacemos de todo amigo cuídate yo soy conan tú eres mi bro y juntos somos conan game world un abrazo y y y y y y y y ¡Suscríbete!